5 de diciembre de 2021, se escuchan los disparos como hace 36 años en la operación Navidad Limpia. El 5 de diciembre de 1985 fue el último día de combates entre las milicias del M-19 y fuerzas combinadas del ejército, la policía y el DAS en Siloé, lo que le llamó la operación Navidad Limpia. 36 años desde que se dio esa operación Navidad Limpia. 5 de diciembre de 2021, recordando pues el último día de combates hace 36 años en el marco de la operación Navidad Limpia. Recordando de la operación Navidad Limpia con estos disparos hace 36 años, fue el último día de conflicto y combates entre las milicias del M-19 y el ejército colombiano.